... ... ¡Bravo! ¡Vamos a marchar por la vida! ¡Solta acá! ¡Solta acá! Carabineros, por favor, ¿sabés lo que pido? Un ratito para sacar mis cosas y irme de aquí. Nada más. Quiero que el camión llegue, saque mis cosas y nada más. Un rato, chiquillos, estoy súper de acuerdo con ustedes, pero quiero salir de este sector. ¡Súper agradecida! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Pues tanto a darle! Pero si trabajo, pues yo trabajo, imagínate, me perjudican en mi hijo. ¿Tú tienes hijo? Tengo hijo universitario y yo les pago la educación a mi hijo. ¿No te parecería bien que la educación fuera gratuita y de calidad para todos? Sí, pero que sepan hacer las cosas bien los cabros chicos, porque perjudican a toda la gente que trabaja. ¿Pero tú crees que esto es responsabilidad de los cabros o de calabineros que llegan a reprimir? ¿Y de qué canal eres tú? ¿Perdón? ¿De qué canal eres tú? ¿De ningún canal? Yo tengo un hijo que trabaja en Chilevisión. Con su esfuerzo ha pagado todo. Y mira, yo no puedo salir a trabajar ahora porque mira... No, pues la idea de Gustavo no está en eso, tratando de tener una mejor educación. Para que tú no tengas que esforzarte tanto como te esforzaste con tu hijo para pagarle. Sí, pues, yo le he pagado la educación a mi hijo. ¡Para, para, para, para! ¡Aquí estoy! ¡Ven, para acá, oye, para allá! ¡Vacos, cuñado! ¡Vacos, cuñado! Váyanse ustedes, yo, yo tengo mi derecho a entrar acá. Yo lo estoy pidiendo, por favor. Yo también se lo estoy pidiendo, por favor, váyanse. ¡Deje de pegarnos, güeyón! ¡Deje de pegarnos, por favor, güeyón! ¡Por favor, deja de reprimir! ¡Pero date cuenta que este gobierno va a venir aquí! ¡Váyanse, güeyón! ¡Esta es una plaza del pueblo, güeyón! ¡Váyanse! ¡Váyanse, güeyón! ¡Váyanse, güeyón! ¡Váyanse! ¡Esta es una plaza pública, tengo todo el derecho a estar acá! ¡Vamos! No le he tirado ni una buena, me interesa. ¡Vamos, cabrón! Tranquila, la hueá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué nos mostrarán cuando estábamos hablando con ustedes y ustedes no nos pescan? ¿Vistian? Sí, exactamente, desde Avenida Rancagua con Ramón Carnicer cuando estamos viendo el actuar de Carabineros a través de sus carros lanzagases y sus carros lanzaguas una vez que se congregaron aquí aproximadamente unas 500, 600 personas. En este minuto están tratando de disuadir ya que no tuvieron éxito a través del diálogo. ¿Dónde estamos? ¿A Los Ángeles? ¿Para quién es eso? Porque para que me tire una patada, ¿no? ¿Para eso no? Si, pues me mariconado. ¿Qué es eso? Puta, el pago limpio. Dijo, no, mejor pásamela y mejor no hay problema, dijo, se la coloco. ¿Te había regalado la... Si, pues me la regaló. Si, pues me dijo, te la regalo, guárdala de recuerdo. Yo dije, bueno, y después le veo la patita al caballo y me dio tanta pena.